Bueno, ante la próxima liberación de terroristas que cumplieron sus condenas, la División de Inteligencia de la Policía estará atenta, se dará el seguimiento a estos casos. Así lo anunció el Ministro del Interior, Carlos Bazo Andrío. El lunes se presentaron abundantes evidencias de que nuestra Policía Nacional está muy atenta a los riesgos que puedan haber. Aseguró que Inteligencia de la Policía está realizando su labor ante posibles riesgos por la liberación de terroristas que cumplieron su condena. El Ministro del Interior, Carlos Bazo Andrío, se refirió a estos casos tras la próxima excarcelación de nueve terroristas. Creo que en la presentación en el Congreso he mostrado abundantes evidencias de cómo algunos, algunos, tampoco son todos los que salen, algunos ya salen para cuidar a los nietos, ya no están por otras cosas, y ya cumplieron sus condenas, pero algunos no, algunos salen a ver si pueden pescar arriba y revuelta. La inteligencia policial está ahí. Bazo Andrío indicó que para el 2018 se incrementará el presupuesto en su sector, que será destinado a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Vamos a continuar con todo el esfuerzo de equipamiento, en el caso de la policía, de equipamiento, en constante coordinación con las necesidades de la policía. El Ministro del Interior encabezó la ceremonia de clausura del 54º curso básico de capacitación en salvamento y rescate y el 12º curso de capacitación de instructores de salvavidas. Se graduaron 47 policías, quienes están preparados para atender a la población en temporada de verano. Los salvavidas demostraron su alta preparación rescatando a un grupo de personas que estuvo a punto de ahogarse en la playa de Barranco.